Marchar derechos a tiempo hermanos míos, aprenden a marchar derechos, el mar está alborzado, hay muchos que necesitan de vosotros para interesarse, el mar para amar, todo como está en el mar, era, andando a viejos corazones de marineros, y por toda la patria, nosotros queremos comenzar allá abajo, en donde está el fighting de nuestros hijos, hermanos míos, hoy me voy a amarte lo breve, es que es una transición y un activamiento, y en vosotros también hay muchas cosas que veas en la mar y esperan, porque los grandes despreciadores, otros vientos y grandes venerados, habéis desesperado, cosa que pensé en el aspecto, porque no habéis aprendido, rendido, no habéis aprendido a ser profetas, hoy los pequeños se han hecho los ojos, los ojos predican la resignación, la modestia, y la prudencia, y la aplicación, y los miramientos, y las virtudes pacatas. ¡Deberían! ¡Suscríbete! 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 Hermanos míos, habéis comprendido los pies de palabra, Y lo que diga un día del último hombre En quien se encuentran los mayores peligros para comprender a los hombres No es de los buenos y los justos Acabad, acabad con los buenos y los justos Hermanos míos, podéis comprender también esta palabra Dueño de mí, os asustáis Te platico de exterminar Hermanos míos Hasta que os he dicho que caminan los buenos y con un estado de los buenos No hay embarcados a los presos de la mano No hay embarcados a los buenos y con un estado de los buenos y con un estado de los buenos y con un estado de la mano El último hombre de las familias es la incompresencia, la felicidad de los más Hay que ser cada vez que venidos Pasad a las familias de los hombres superiores Porque no sabéis vivir hoy día Por eso sí que es mejor ¡Gracias!